En mi Cuba nace una mata Que sin permiso no se puede tumbar No se puede tumbar Porque son dorichas No, 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 no No se puede tumbar Porque son dorichas Esa mata nace en el monte Esa mata tiene poder Esa mata es Siguaraya 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 ¡Ay, qué lindo, qué sabor! ¡Y para allá, que la lleva, con permiso! ¡No va, no va! Para bailar, que no me rumba esa brasa Desde México a La Habana, todo el mundo se la goza ¡Y para allá, que la lleva, con permiso! ¡No va, no va! Pero qué rico, qué rico, qué rico, qué bueno Como canta la ciguaraña con mi hermano Lucho ¡No va, no va! ¡Ay, no va! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay, de corazón, con toditos sentimientos! ¡Y para allá, que la lleva, que la lleva, con permiso! ¡No va, no va! Es una mata ciguaraña, es una mata terrible Y esta salsa que yo canto, si tiene mucho calibre ¡Y para allá, que la lleva, con permiso! ¡No va, no va! Lo va a tumbar Gracias.